La parábola del sembrador Mateo capítulo 13 del 1 al 23 En esta parábola Jesús nos propone que el sembrador siembra y cae en cuatro tipos de tierra. A mí me gustaría hoy detenerme desde el versículo 18. Está dividida la parábola en dos partes. La primera cuando la cuenta y la segunda cuando la explica. Ojalá que podamos meditarla juntos. Yo especialmente hoy quisiera invitar a todos los matrimonios a leer juntos esta parábola. Dice así, escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Estamos en el versículo 18 del capítulo 13 de San Mateo. Dice, cualquiera que oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. A mí me gusta pensar que el matrimonio, el sacramento del matrimonio, es esa palabra, esa semilla que cae en el corazón del ser humano. Con mucha alegría que el matrimonio ha sido dado al ser humano para poder crecer, para poder amar, para poder perdonar. Y en este primer tipo de tierra yo veo a las personas que tienen buenas ideas por su matrimonio. Que quieren luchar por una relación más profunda, más estable, pero que nunca llega el día en que eso suceda. Que no ponen los medios, siempre estará el luego. Lo pospondremos. ¿Cuándo vendrá ese momento? Que no, nunca viene. Y un elemento importante que es la presencia del maligno, que son los pájaros que devoran. Yo quisiera cuestionar, ¿por qué no lo hacemos? Cuando hay una iniciativa, cuando hay una idea generosa acerca del matrimonio, ¿qué no será el orgullo? Porque el orgullo es la presencia del demonio. La parábola continúa diciendo, en el versículo 20, El que recibe en terreno pedregoso es el hombre, que al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconsciente, inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. Yo veo este tipo de, llamamos la tierra pedregosa, veo a los matrimonios que de alguna manera viven a medias su sacramento del matrimonio. Y no solo que viven a medias, sino que se engañan a sí mismos, pensando que cumplir con algunas obligaciones, ya con eso se está haciendo buen esposo, buena esposa, buen padre de familia. ¿Cuáles son esas obligaciones? Pues, el ir a misa, el pensar que la intimidad lo va a arreglar todo, en lugar de evitar la confrontación o el diálogo. O se piensa que con que no falte lo material en la familia, todo está bien. Y además, este tipo de matrimonios son, yo quiero decir que son personas muy criticonas, porque se creen perfectas, pero ellos tienen muy claro qué tipo de tierras son los demás matrimonios o las demás personas. Se vuelven criticones y pocos pacientes en los procesos religiosos de cada individuo. La parábola sigue en el versículo 22, dice, Es lo que se le llama la tierra entre espinos, la semilla que cae entre los espinos. Y yo digo que esos matrimonios, yo alcanzo a mirar que son los que continuamente se viven divorciando. Cada vez que hay una dificultad, como suele haber algún problema, amenazan inmediatamente con el divorcio. Yo me largo de esta casa, de divorcio, que a la hora de la confrontación no quieren escuchar razones, no aceptan sus propios errores y prefieren mejor salirse cuando están molestos en lugar. Y prefieren regresar cuando ya las cosas están muy tranquilas, muy calmadas y se resisten al diálogo. ¿Cuánto dolor causa este tipo de relación y cuántas heridas dejan marcadas en el corazón? Finalmente, Jesús también dice que hay otro tipo de tierra. Y dice, en el versículo 23, dice, Y es el que recibe en la tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Y la clave aquí es el que escucha la palabra y la comprende. ¿Qué quiere decir esto? Que son para mí todos los matrimonios que han puesto en prioridad a Dios, a la escucha de Dios y a sus valores, que no solo son los que van a misa, sino que cada día toman la decisión de amarse y de perdonarse. Son quienes no corren ante los problemas, sino que los enfrentan con humildad, con valor y responsabilidad. Son quienes prefieren sufrir y morir antes que romper su matrimonio o ofender a Dios. De alguna manera yo les llamo, son los matrimonios santos. En este momento, no importa, y es bueno, pero no importa, saber qué tipo de tierra en este momento es mi matrimonio. Lo que importa es qué es lo que voy a hacer a partir de este momento para que mi matrimonio pueda ser como esta tierra, fértil. Que Dios les bendiga.